ah 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 oye que bonito haya no es una barbaridad estamos aquí en la plaza mayor tío que te está molado he llegado arriba a sabor a sangre tío no jodas si 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 va tanto eso que he ido regulando eh porque me habías asustado tanto ahí en la cena todo el mundo vas a caminar y tal y esta mañana hablando con el hoy también es que es duro eh que el paredón que el paredón que el paredón pero ostia me has metido ahí veníamos escuchando música vasca y la chalaparta y me han venido recuerdo así súper bonitos y he encontrado un sitio más que duro me ha parecido un sitio como muy mágico muy de euskadi auténtico y tal y como de raíces y de gente me he emocionado eh si me he emocionado si si bueno ya has visto en el coche que se han puesto los dedos de afronta mucho mucho si es muy bonito es que aparte del olor y el fresco este el musgo de hecho yo bueno al final kilómetro y medio ya me sabía un poco el libro de ruta aparte hemos subido en coche para verlo claro ya me has enseñado el descansillo y tal y yo me lo he tomado con una corona al final he dicho bueno voy a ir a tope pero sin pasarme tampoco tampoco estoy fuerte no y he salido regulando y menos mal porque la última rampa es que se encabrita la bici eh si 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 empiezas a hacer caballito la bici y justo vienes de una rampa es sombría y esta todo verde del musgo y tal yo espero que se aprecie las imágenes y pasas de que de atrás patine a que delante te encabrite y es un poco bueno me lo he dicho hoy que al ser mountain biker ahí tenemos mucho ganado eso es hostia se nota eh se nota tu habilidad en la bici eh bueno esto igual que has visto tú mejor que yo pero si es verdad que depende de quien seas hostia se te va la bici hay que tener mucho mucho callo Miquel con el coche también tenía callo porque ha habido algún momento también eh si o no si 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 los caseros van ahí como sabes no el esquimal que va por la nieve ahí fácil o no pero tu te metes a un tío de la pampa de Argentina ahí y no sube ni baja vamos se colapsa no claro pero sobre todo muy bonito el sitio recomendable total y luego si acabas aquí en la plaza comiendo pinchos y la hostia comiendo pinchos entre amigos y tal pues muy bonito muy bonito muy bonito y luego eh bueno ahora acabamos de ver en el estraba el tiempo tu crees que con una afición lo harías mejor en carrera o que bueno o no se puede comparar no el tema es que que también no el estraba es un hostia el estraba es que no hay tiempo que salga por casualidad osea por aquí pasaba y hago com nunca existe osea ahí hay gente hemos visto ya mira que a Kowski he marcado 25 imagínate el 25 no se si hay 500 tíos o no se cuantos hay pero el com lo tiene Kai Kowski que ha sido campeón del mundo y delante todos son profesionales todos ven de carrera y tal y al final le encarreas si vienes lanzado tu sabes que los primeros 200 metros ya te los regalan ya vas con la inercia llegas como vienes con la con el cansancio de todas las vueltas que es el quinto día el cuarto también lo ha dicho el Goy esto pero al final la inercia aguanta y aquí ha sido y la afición salida en frio desde abajo taca cuatro días tomándome aquí para arriba y para abajo grabando y tal pero estío de largo pero vamos a venir a vengarnos eh osea el 25 ahí no se puede estar así que nada pero bueno te habrá salvado llevar un 25 o que desarrollo bien joder le tengo que dar las gracias a Durne tú porque yo vine aquí todo chulito a la fábrica de Orbea digo sobre todo yo quiero potenciómetro y compa no lo creo ni en pintura y digo ojo ya me ha montado el 50-34 y resulta todo irregalado porque iba 50-34 que el 50 ni tocarlo y detrás 11-28 osea hemos subido con 34-28 y jugando ahí con los piñones de más arriba pero bueno sensación bonita este y ahora que decía este año el estraba increíble los vatios que mueven esta gente en ese rete chaco que había una media de 500 o cuánto ponía hemos dado una media de 370 vatios es una barbaridad con 62 kilos es bastante bestia es una barbaridad es muy fuerte a ver Miquel anda quieres hablar mejor ahí o que ostia que sincronización tú esto ya tenemos asistentes y todo eh una cosa si se oye un poco mal perdonad pero en este pueblo la gente habla hiper alto tío ahí hay una cuadrilla está jugando la real esperemos que no meta gol o si no que meta gol la real a ver mira yo he hecho hemos hecho desde el cruce de abajo hasta la rotonda de arriba que es la carrera general osea un poco la subida acaba antes acaba en la oficial acaba antes aquí en el piloto al eco en la que tú has hecho es hasta el final hasta el cruce de la rotonda nos hemos alargado un poco entonces como he hecho el LAP ahí te voy a decir los datos de ahí son tramas de dos kilómetros no uno setenta y cinco eso normalmente un kilómetro setenta y cinco han salido he subido a media de 13,3 ostia que no está mal velocidad máxima de 31 esto es en el descansillo aquello en el caserio en el caserio 31 has pillado ahí si treinta y medio he cogido después vatios medios tres cinco tres ostia con una potencia máxima de 557 normalizada tres seis seis que entre la normalizada y los vatios medios ya explicaremos lo que es otro otro día y es curioso porque yo llevo potenciómetros solamente en el pedal izquierdo me mire solo la pata izquierda y aquí hay un potenciómetro nuevo que viene Orbea de serie trae Power to Max viene con el Power to Max que es metido en el eje con todo el juego de bielas y tal y me ha marcado que con la pata izquierda hago cuarenta y ocho por ciento de fuerza y con la pata derecha cincuenta y dos o sea que se ha apretado más con la derecha si y me parece súper curioso porque yo jugando a fútbol y eso soy zurdo no sé cuarenta y ocho cincuenta y dos está bien para analizar esto cadencia media sesenta y cuatro cuidado con el treinta y cuatro veintiocho sesenta y cuatro eh eh cadencia máxima noventa y uno en el descansillo ciento sesenta y cinco pulso medio o sea mi umbral es ciento sesenta y cuatro ciento sesenta y cuatro ciento sesenta y dos es bajo es bajo si si yo calentando bien y tal si esto hubiera sido una crono hubiera ido a una media de ciento setenta y seis seguro si máxima ciento setenta y nueve por ejemplo lo podría entrenarlo con los hadas y ciento ochenta y cuatro o sea está claro que no no he sabido escribirme un poco a tope te falta un poquito ahí no has guardado seguramente has guardado no no he ido a tope la última rampa pero al empezar en frío y tal tampoco estás acostumbrado a es que es muy violento también eh a veces en una subida tan violenta así y un poco mira doscientos metros han salido las que se han acumulado así que ya ya veis el pared donde hemos subido doscientos metros en un kilómetro y medio una barbaridad eso una barbaridad no te ha gustado no o que no hay telos de puntas ojos vidriosos imaginaos ni subastas ni hostias enamorado enamorado de este país de las ovejas de las vacas del dron del dron del luker vaya exhibiciones ha metido en el dron luker eh sí sí la verdad que andaba a gusto aparte ha habido un momento y estábamos tan concentrados y tal que se le ha salido el hombro explica esto sí sí estábamos en yo creo que era por por el desnivel de la rampa estaba con la cámara y había estabas en el 23 o por ahí sí 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 y había tanto desnivel que se ha apoyado con su cuerpo y flaca ha hecho mal gesto y fuera o sea imaginaos la subida una altura evidentemente hemos hecho una subida rápida y después hemos estado haciendo para hacer un vídeo guapo para que veáis los tramos y un poco así hemos hecho trocitos y tal y me decía si te desmontas en la rampa no hay huevos de subirse joder es escalada pura y luker estaba en posición suricato ahí haciendo maravillas se pone a ¿qué te ha pasado? se me ha salido del hombro se ha puesto a gritar en mitad de la rampa acojonante bueno para repetir vamos a repetir pero vamos a buscar más subidas si te parece entonces como tenemos algún proyectillo para el año que viene tú vete mirando el mapamundi y que la gente comente también a ver qué subidas les gustaría visitar y tal y oye luker déjame tocar los cojones con este tema que luego tú cortas me cae buen día estamos aquí entre amigos y el puto luker tocándome los cojones con el esto tú tienes que grabar tío corta a Zubasti y corta a Hitor cuando quieres esto es un cortado Ivonne entonces que te ha parecido un buen regalo para tu cumpleaños aceptarías regalos así en tu cumpleaños me ha encantado regalos de este tipo para mí así un día un día inolvidable eso es pero oye vámonos al paco que el luker al final tiene que editar todo esto mi cumpleaños es el 16 de mayo puedes regalarlo así ¿de mayo? el 16 de mayo pues igual coincidimos en Laguna ¿no? puede ser puede ser ahí andaremos cerca de Orbea Wix historias de Monegro nos vamos a ver mucho espero ya veis que Hitor habla más que yo eh hablo muchísimo hablo mucho ya lo siento mira 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 vamos a grande igual vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver